F. 11 de julio de 2018, 5 y 13 Francia y Croacia, que han eliminado a Bélgica y a Inglaterra, respectivamente, disputarán este domingo en el Estadio Luzniki de Moscú una final inédita en la Copa del Mundo. Será la tercera ocasión que el conjunto galo juegue el partido por el título y la primera que llega a esta instancia la selección balcánica. Francia se coronó campeona como local en 1998 al imponerse en la final a Brasil, 3-0, en el Estadio de Sendenis y perdió ante Italia en la tanda de penaltis en la de Alemania 2006 tras acabar el encuentro con empate a 1. Este domingo será una final nueva, la decimoctava distinta en la historia de la Copa del Mundo, ya que tan solo se han repetido Alemania-Argentina y Brasil-Italia. Mundial final tercero, Uruguay, 30 Uruguay 4 Argentina 2 Estados Unidos Italia 34 Italia 2 Checoslovaquia 1 Alemania Francia 38 Italia 4 Hungría 2 Brasil Brasil 50 Uruguay 2 Brasil 1 Suecia Suiza 54 RFA 3 Hungría 2 Austria Suecia 58 Brasil 5 Suecia 2 Francia Chile 62 Brasil 3 Checoslovaquia 1 Chile Inglaterra 66 Inglaterra 4 RFA 2 Portugal México 70 Brasil 4 Italia 1 RFA Alemania 74 Holanda 1 RFA 2 Polonia Argentina 78 Argentina 3 Holanda 1 Brasil España 82 Italia 3 RFA 1 Polonia México 86 86 Argentina 86 Argentina 80 Italia 90 RFA 1 Argentina 0 Italia Estados Unidos 94 Brasil 0 Italia Pen 0 Suecia Francia 98 Brasil 0 Francia 98 Brasil 0 Francia 3 Croacia Corea Japón 0 2 Alemania 0 Brasil 2 Turquía Alemania 0 6 Italia 1 Francia Pen 1 Alemania Sudáfrica 10 España 1 Holanda 0 Alemania Brasil 14 Alemania 1 Argentina Acero Holanda Acero Holanda